5 meses después del fallecimiento de Fernando Gómez Acebo, su familia llora ahora otra pérdida. Juan Gómez Acebo ha muerto este lunes a los 54 años, víctima de un cáncer. El segundo hijo de la infanta Pilar, tía del rey Felipe VI, ha perdido la vida en Palma de Mallorca, lugar en el que se encontraba junto a su familia. Felipe de Borbón y Doña Leticia no han podido acudir al tanatorio para despedirle, ya que están disfrutando de unas vacaciones privadas. Si lo ha hecho Doña Leticia, la emérita se ha desplazado hasta el tanatorio de Calvilla tras su viaje a París, donde estuvo presente en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Se ha mostrado cercana, saludando a los presentes y mostrando su cariño a Simonetta, Bruno y Beltrán, los hermanos del fallecido. Vestida con un pantalón negro y blusa a tono con estampado en flores blancas, ha pasado varios minutos dentro del tanatorio. Luego, se ha desplazado hasta el coche en compañía de su sobrina, que la ha conducido hasta la salida del recinto. Tras el velatorio en Palma de Mallorca, los restos mortales del productor musical y artista serán trasladados a Madrid, donde se celebrará su funeral y posterior entierro. El próximo 15 de agosto se espera que la familia real española se vuelva a reunir para el año. Muy discreto con su vida privada, Juan deja en vida a Nicolás, su único hijo, fruto de la relación que mantuvo con Winston Holmes Carney, con quien se casó en 2014 en el consulado de España en Miami y se divorció en 2019. El pequeño llora la muerte de su padre con tan solo 11 años. Actualmente, Juan Gómez Acebo, que ostentaba el título de Vizconde de la Torre, salía y residía con la arquitecta Teresa Beret en Miami, ciudad en la que decidió quedarse para estar cerca de su hijo. Esta relación se conoció cuando en marzo acudió con ella a despedir a su hermano Fernando. Era muy receloso de su vida privada, y así ha sido hasta el último de sus días.